Música Bandera roja en el micrófono La única táctica marxista al servicio de la revolución Dice Activistas de la revolución Maoistas de todo corazón Sirviendo al pueblo con organización Elevando conciencia con politización Activistas de la revolución Maoistas de todo corazón Sirviendo al pueblo con dedicación Elevando conciencia con movilización O las condiciones son inmejorables La revolución es tendencia inevitable Nuestro egoísmo hay que repulsar Y siempre junto al pueblo solidarizar Vámonos liceos, vuelve población Con la propaganda llamamos a la acción Rayando murallas con brocha o con lata Elienzo en las marchas protesta y tocata Yendo a lo hondo y profundo de la masa De ella nace todo y sin ella nada Todos estamos hechos de la misma madera Y una sola chispa incendia la pradera Nuestra perspectiva, guerra popular Desde el campo, cercando la ciudad Reconstituyendo el partido comunista Combatimos al canto imperialista Activistas de la revolución Maoistas de todo corazón Sirviendo al pueblo con organización Elevando conciencia con politización Activistas de la revolución Maoistas de todo corazón Sirviendo al pueblo con dedicación Elevando conciencia con movilización Denuncia permanente a todos los traidores Desmascarando a quienes enroden Todo el esfuerzo, humilde sacrificio Hecho por los pobres, lleva al precipicio La farsa electoral, el oportunismo Del revisionismo, falso comunismo Todo lo que hacen, cabalgan en la masa Se sacan la foto en feria y en la plaza La alegría viene, vote por nosotros Por la constituyente, vendanos su poder